Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia niega planes para abandonar planta nuclear de Zaporilla. La mayor central europea sigue en manos de las tropas invasoras. Las autoridades instaladas por Moscú dicen que todo está bajo control. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Recuerde compartir esta información también. La planta nuclear de Zaporilla sigue bajo control ruso, aseguraron este lunes las autoridades instaladas por Moscú en la ciudad ucraniana ocupada, donde está la central luego de que Ucrania sugiriera que las fuerzas invasoras se estaban preparando para dejar el recinto en medio de combates en las cercanías. Recientemente, los medios controlados por Cube han estado difundiendo de forma activa noticias falsas acerca de que Rusia estaría planificando una retirada y dejar la planta. Esta información no es cierta, dijo la administración prorrusa a través de Telegram. La central nuclear permanece bajo el control de Rusia y la seguridad operativa de la planta está garantizada. Los prorrusos agregaron que la transferencia de personal de la empresa nacional ucraniana al control de Rosatom se está llevando a cabo según lo planeado. Los empleados, incluido el personal operativo, firmaron acuerdos laborales con el nuevo empleador. El personal recibe tarjetas de salario. Rusos abandonarán la planta, insiste Cube. El jefe de la compañía nuclear ucraniana dijo el domingo que existían señales que indicaban que los rusos estarían preparándose para dejar la planta que tomaron el 4 de marzo, poco después de invadir Ucrania, para transferir su control al Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Suficientes misiles, cohetes y bombas para matar gente todos los días y provocar nuevas dificultades para Ucrania y toda Europa. Pero podemos decir que nunca tendrán algo que les interese. No hay división, no hay sisma entre los europeos. Tenemos que preservar esto. Así que esta es nuestra misión número uno este año. Nos hemos invitado a Zaira Vadillo. Ella es analista internacional, es historiadora enfocada en temas de Rusia y de la Unión Soviética. Zaira también estudia los procesos políticos del espacio postsoviético, en particular en Asia Central y en el Cáucaso. Se conecta desde la ciudad de Londres, en el Reino Unido. Y desde Madrid, en España, se une a esta conversación Fernando Cocho. Él es analista de inteligencia y seguridad internacional. Bueno, pues le doy la bienvenida entonces a Zaira en la ciudad de Londres. Buenas noches, Zaira. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa. Y comienzo preguntándole por uno de los hechos destacados de la semana. Comencemos hablando por esos bombardeos a diferentes puntos de infraestructura crítica en Ucrania que están afectando hospitales, vías de comunicación, puentes y por supuesto la infraestructura eléctrica. ¿Cómo entender estos ataques rusos? Una respuesta simplemente por el retroceso en Gersón. ¿Cuál es el análisis que usted hace? Me parece que la estrategia ahora mismo de Vladimir Putin es un poco proyectarse entre el pueblo ruso como que está ganando terreno en alguna área. Y estos ataques han sido muy efectivos y se han utilizado mucho como propaganda en los medios rusos para dar a entender de que Ucrania no tiene la capacidad de enfrentar a Rusia si no tiene energía eléctrica. Y también da a entender que el pueblo ruso, digamos que más bien esto es una estrategia mediática también. Obviamente sí tiene unas repercusiones bien fuertes en el campo de batalla porque está congelando todo el país. El crudo invierno todavía no ha llegado, está apenas empezando. Y esto va a tener también una presión bien fuerte sobre Zelensky y también sobre el bloque occidental que lo apoya porque va a necesitar más dinero para reparar esta infraestructura energética con mayor rapidez. Pero me parece que todo este ataque de misiles en estas últimas semanas a las ciudades principales, a la infraestructura energética, también es una forma de contrarrestar todas las pérdidas de territorio que ha tenido Putin en los últimos meses. Pero está siendo muy efectivo porque sí, está destruyendo una infraestructura que es una infraestructura muy vieja, anticuada, que no va a ser tan fácil de repararnos y obviamente está ejerciendo mucha presión. Además que en el pueblo ucraniano es cierto que hay cierta unidad en ciertos grupos, pero también empieza a haber cierto cuestionamiento hasta el punto de cuándo vamos a sostener esta guerra y hasta qué punto vamos a empezar algún tipo de negociación. No tanto entre los grupos ucranianos, digamos, una presión de parte del bloque occidental. Pero yo creo que esta estrategia de parte de Putin, utilizar este ataque de misiles también es parte de su estrategia mediática de proyectar en el pueblo ruso que no están perdiendo en todas las áreas del campo de batalla. Pasemos ahora por contarle a Fernando qué piensa sobre estos bombardeos recientes, estas intensas jornadas en las que el ejército ucraniano ha tenido que responder. Ha logrado derribar algunos de estos misiles, sobre todo en la ciudad de Kiev y en Kharkiv, pero han sido muy intensas las jornadas de los últimos días en cuanto a la operación militar y sobre todo están siendo días muy difíciles para los ucranianos sin electricidad, sin agua y sin calefacción. Correcto, buenas noches desde España. Coincido en parte con lo que dice nuestra compañera. A ver, vamos a ver, la estrategia militar rusa, que su doctrina militar establece que la infantería es lo menos importante y que la base está en la artillería, en el lanzamiento de misiles, en la capacidad que se tenga de destruir infraestructuras críticas, sobre todo en esta época de invierno. Cuando alguien ha hablado de que Putin ha perdido territorio desde el punto de vista militar, que es cierto, no olvidemos que en el 2014 estableció que su cordón de sanitario, su cordón de seguridad era el Donbass, fundamentalmente Donetsk y Luggan. Para eso, él lo que ha establecido es una mala estructura primera logística, lo cual es perder mucha infantería y mucho armamento, pero por otra parte, se ha reservado para ahora, para el invierno, lo más importante de lo que es la infraestructura militar rusa, que son los misiles, los drones, ya sean iraníes o no, no importa, y las armas, digamos, con mayor capacidad de destrucción de infraestructuras críticas. En este caso, los misiles transcontinentales y, por supuesto, los drones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que Putin sigue la doctrina que ya ha establecido Stalin en la ciudadana mundial que le llamó el general invierno, es decir, llevar a los ejércitos al límite de sus capacidades de resistencia logística en el primer momento de la estación invernal, que es lo que está haciendo actualmente. Por tanto, perder para él 50, 60, 70 mil hombres o perder un territorio aproximado de lo que es la mitad de Gran Bretaña, que es lo que es el Donbass, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la infraestructura final y la capacidad final que tiene tanto Zelensky como Putin de responder. En este caso, Putin lleva a ganar, sobre todo porque tiene un magnetín nuclear. Fernando, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa y le quiero preguntar por esta estrategia. Rusia es tal vez uno de los pocos países que puede darse el lujo de tener esta estrategia militar de el frío y el hambre como arma de guerra. ¿Qué tan efectiva puede ser en el contexto en el que estamos y qué tan certera puede ser para Rusia esta estrategia, teniendo en cuenta el costo humanitario que esto va a representar y lo que le va a representar a Rusia en cuanto a muertes de ucranianos que luego se los van a cobrar en el escenario internacional? Se lo van a reclamar. Tiene usted razón, pero son eslavos. Y Putin en estos momentos, que insisto, es probablemente, aunque suene raro, es de los más moderados dentro del Kremlin. Hay gente captada por doctrinas mucho más duras desde el punto de vista militar. Pues lo que está haciendo, evidentemente, es lo que ya hizo Rusia con Napoleón, lo que hizo Stalin en el Segundar Mundial con Hitler, es llegar al invierno y parar cualquier ejército. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.